Yo que tengo que ser tan fuerte que pase el tiempo Y contarle ya la vi a cositas de mi adentro No va a ser nada fácil seguir pa'lante Mirada fica y coger el rumbo con impulso a cada instante Y si hoy me quedo y me dices al oído mi amor yo a ti te quiero Pocamos de la mano y estemos a volar Que solo sea un sueño que no haya un despertar Y si hoy me quedo y me dices al oído mi amor yo a ti te quiero Pocamos de la mano y estemos a volar Que solo sea un sueño que no haya un despertar Quiero tu calor y ese sentimiento entre tú y yo Que la noche oscura que la va a iluminar el corazón Y algo pasa en mi que con cada mirada pienso en ti Y yo no cada instante pa' que vuelva junto a mi Quiero que vuelvas conmigo No tiene sentido perder el sentido Yo te quiero y tu me quieres, no hay loco Tú me miras y yo te miro, cojo tu mano y suspiro Así todo va mejor, así todo fluye mejor Y hablando bebé mejor que tú no hay ninguna morena de ojos Grande brillante como la ruta que alumbra mi albancura de tu amor Yo soy el dueño y tú sabes que eres mía desde que éramos pequeños Me dejo llevar por tu mirada desde muy pequeño Cada día en ti yo pienso, tengo loco el corazón Y si hoy me quedo y me dices en silencio que yo por ti me muero Tomado a la sombra del árbol del amor Te miro y tú me miras que fluya esta pasión Quiero tu calor y ese sentimiento entre tú y yo Que la noche oscura que la va a iluminar el corazón Y algo pasa en mí, que con cada mirada pienso en ti Lloro cada instante, pa' que vuelva junto a mí Quiero tu calor y ese sentimiento entre tú y yo Que la noche oscura que la va a iluminar el corazón Y algo pasa en mí, que con cada mirada pienso en ti Lloro cada instante, pa' que vuelva junto a mí Quiero tu calor y ese sentimiento entre tú y yo Que la noche oscura que la va a iluminar el corazón Y algo pasa en mí, que con cada mirada pienso en ti Lloro cada instante, pa' que vuelva junto a mí Junto a mí, junto a mí, pa' que vuelva junto a mí Junto a mí Junto a mí, pa' que vuelva junto a mí Junto a mí Cásate conmigo Quiero ser más que tu amigo Yo te seré siempre fiel Yo quiero ser tu amigo Y que tú seas mi mujer No sé si has sido el destino Pero al final te encontré Dime si quieres conmigo Yo nunca te dejaré Yo nunca te dejaré Al recuerdo un día que te conocí Desde ese momento supe que era para mí Contigo aprendí que se puede ser feliz Yo siempre te cuidaré, lo daré todo por ti Y es que una vida sin ti no quiero saber que por ti me muero Hasta el fin de los días yo te prometo Que te sobrará el amor, la pasión, el respeto Por el apidado que me faltaba para estar cumplida Al recuerdo el primer beso como si fuera ayer Las caricias que me dabas con tus uñas de gel Y tengo que olvidar a los malos momentos con él Ahora tú vives tranquila, sabes que yo soy fiel Estamos hechos los unos para los otros Y tú curaste mi corazón roto Y es que yo sin ti no puedo vivir Yo me muero si te veo con otro Yo te seré conmigo, yo te seré siempre fiel Yo quiero ser tu marido Y que tú seas mi mujer No sé si ha sido el destino Pero al final te encontré Dime si quieres conmigo Yo nunca te dejaré Yo nunca te dejaré Hace tiempo que te quiero decir algo Pero estaba esperando el mejor momento Mi amor he preparado una palabra Para demostrarte lo que siento Quiero pasar el resto de mi vida junto a ti Yo quiero formar una familia y hacerte feliz No quiero que nada nos separe Que este sueño nunca acabe Yo delante de tu pueblo te pregunto a ti Dime si tú quieres ser mi mujer Si quieres que yo sea tu marido Si quieres hacerme el hombre más feliz Por favor amor cásate conmigo Dime si tú quieres ser mi mujer Si quieres que yo sea tu marido Si quieres hacerme el hombre más feliz Por favor amor cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Quiero ser más que tu amigo Yo te seré siempre fiel Yo quiero ser mi mujer Yo quiero ser mi mujer Pero al final te encontré Dime si quieres conmigo Yo nunca te dejaré Quiero ser más que tu amigo Yo te seré siempre fiel Yo quiero ser tu marido Y que tú seas mi mujer No sé si has sido el destino Pero al final te encontré Dime si quieres conmigo Yo nunca te dejaré Yo nunca te dejaré Yo nunca te dejaré Que sepa a ti mi vida que sin ti me dolieré Que si no te tengo yo no sé qué voy a hacer Tú a mí me completas y para ella tengo fe Tan solo Mujer Y explícame Por qué sueño contigo Por qué sueño contigo Por qué nos une el destino Por qué sin ti yo moriré Y explícame Por qué sueño contigo Por qué nos une el destino Por qué sin ti yo moriré Te recuerdo yo Te recuerdo yo A pesar de mi dolor A pesar de mi dolor Yo no te guardo rencor Te guardo yo rencor Si así tú estás mejor Si así tú estás mejor Pero si tú vuelves yo Mi brazo te abriré Y en cuerpo y alma Te entregaré Te necesito como la idea Y al comer Me tienes loco pensando ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Iré Y explícame Por qué sueño contigo Por qué sueño contigo Por qué nos une el destino Por qué sin ti yo moriré Y explícame Por qué sueño contigo Por qué nos une el destino Por qué sin ti yo moriré Y vuelve Tan solo vuelve para explicarme Si todavía pronto ya tardé Para poder recuperarte Y es que no sé Cómo poder Hacerte ver Que eres mi mujer El futuro está escrito Y contigo me irá bien Contigo me irá bien Y contigo me irá bien Dímelo, Fonta Hay amores prohibidos Pero Lo nuestro es serio No tú sabes, mami Dime Dime Que soy luz en tu mañana Que mi piel también te llama Y que rompes a llorar Porque Cuando mi cuerpo te abraza Y el tiempo a mí se me para Solo te puedo explorar Abrájame Y no te vayas nunca Solo abrájame Y no hagas más preguntas Solo abrájame Y no te vayas nunca Solo abrájame Y no hagas más preguntas Eres El calor de mi candela Ojos fuego fiel canela No te puedo ni mirar Tienes Toda la rabia en tus venas Cuando tienes me envenenas Si te arrancas a bailar Dime Que soy luz en tu mañana Que mi piel también te llama Y que rompes a llorar Porque Cuando mi cuerpo te abraza Y el tiempo a mí se me para Solo te puedo explorar Abrájame Y no te vayas nunca Solo abrájame Y no hagas más preguntas Solo abrájame Y no te vayas nunca Solo abrájame Y no hagas más preguntas Baila Que quiero verte bailando Que aunque juegues con el viento Eres mía nada más Porque Porque Eres libre Y no queremos Yo me muero por tu beso Tú no me abandonarás Abrájame Y no te vayas nunca Abrájame Y no hagas más preguntas Abrájame Y no te vayas nunca Abrájame Abrájame Y no hagas más preguntas Abrájame Y no te vayas nunca Solo abrájame Y no hagas más preguntas Solo abrájame Y no te vayas nunca Solo abrájame Y no hagas más preguntas Mi día son felices Cuando ven el reflejo de tu cara Cuando ven esa sonrisa Lo sientes mañana Caminaré contigo Junto de la mar Mi sueño Yo contigo Lo he durado Contigo Lo he durado Caminaré contigo Junto de la mar Mi sueño Yo contigo Lo he durado Contigo Lo he durado Me tiene besando Un momento Si no está yo No siento Tengo pasión Que me quema Si no estás 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 Amor y sin contigo Cuando te vio Los besos Que me daba Con tanta pasión Solo tú y yo Solo tú y yo Caminaré contigo Junto de la mar Mi sueño Yo contigo Lo he durado Contigo Lo he durado Caminaré contigo Junto de la mar No he durado Contigo Lo he durado ¿Qué quedaría yo? Dímelo Fontana ¿Qué quedaría yo? El Prince Por estar contigo Amor El misterio de Granada El género urbano Las promesas Con ella quiero bailar De la ciudad Un, dos, tres A mí me gusta Cuando ella se accede A mí me gusta Cuando ella se mueve Cuando mueve la cabecita Cuando menea su colita Se pone sexy La muchachita Bum, bum, bum Le doy bum, bum, bum Súper baja Le doy caña Esa negra No me engaña Bum, bum, bum Le doy bum, bum, bum Ella goza Y no para Se da vuelta Y me acorrala Mírala a ella Como baila Súper poquero Quiero tocar Pundiéndole más Me vuelve loco Con ella quiero bailar Ponerla a sudar A mí me gusta Cuando ella se accede A mí me gusta Cuando ella se mueve Cuando mueve la cabecita Cuando menea su colita Pone sexy La muchachita Bum, bum, bum Le doy bum, bum, bum Súper baja Le doy caña Esa negra No me engaña Bum, bum, bum Le doy bum, bum, bum Ella goza Y no para Se da vuelta Y me acorrala Si te gusta Pero locamente Quiero que baile Conmigo Ella me pide más Uno pa' que goce Dos pa' que redoce Pa' que te reprenda Y que sienta Como suena el boom Once y sigue roce Y ya son las doce Te meto hasta sienta Aprovecha Que a la cuarentena Cuando ella se accede Siempre que pasa Lo mismo se hace igual Cuando ella se mueve Cuando mueve la cabecita Cuando menea su colita Y se pone sexy La muchachita Chiquita Bum, bum, bum Le doy bum, bum, bum Sube y vaga Le doy caña Esa negra No me engaña Bum, bum, bum Le doy bum, bum, bum Ella goza Y no para Te da vueltas Y me acorrala Me acorrala Me acorralo J, J, J con bota Y correcura Rumba pa' ti, mujeres Las estoy pidiendo Y no en balota Cuando salía con tus amigas Me escondía por las esquinas Para verte de pasar Ahora que ya han pasado los años Nos juntamos en el barrio Pero sigo contigo Piénsalo 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 En las tardes de lluvia Yo a ti te he traído el sol Piénsalo Piénsalo Cuando estabas triste Me vestido de bufón Vuelas como una cometa El viento es mi ilusión Si me acerco Tú te alejas Tu viaja Vuelas como una cometa Si rumbo a mi dirección Necesito que te acercas Le, 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 le Le, 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 le Si me acerco Tú te alejas Tú te alejas Le, 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 le Le, 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 le Necesito que te acercas Quiero esta noche volar contigo Que la luna sea testigo Que al fin te he podido amar Mi corazón anda marido Viendo que aún no he oscurecido Y ya te quiero marchar Piénsalo Piénsalo En las tardes de lluvia Yo a ti te he traído el sol Piénsalo Piénsalo Cuando estabas triste Me vestido de bufón Vuelas como una cometa El viento es mi ilusión Si te acerco Tú te alejas Tú te alejas Vuelas como una cometa Si rumbo a mi dirección Necesito que te acercas Piénsalo 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 En las tardes de lluvia Si rumbo a mi dirección Piénsalo 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 La vikinga Cuando aún nací aquel día Se inventaron los trapis Triana 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 Donde yo nací La tremí En los verdes viví En los verdes viví A torreblanca fui A pillar el hachí Y lo vendría en un plit Mirando al huevo En el quinto Guerrero, guerrero Siempre junto en el guero Menores valientes Luchando en el centro Amor pa' mi gente Que cumple tal ego Querer es poder Libertad pa' los pesos Guerrero, guerrero Siempre junto en el guero Menores valientes Luchando en el centro Amor pa' mi gente Que cumple tal ego Querer es poder Nuestro límite en cielo Tengo tabaco De contrabando Un ser de locura Por el que ando Querer es poder Mulilla mía Pero bien La calle mata La envidia mata Mi rollo es capital Algo así como Manhattan Si me desatan Soy como Satan Poseo la chulería De Cristiano y de Zlatan Tan raro como Manson Camino con estilo Con mi Tyson Estilos asesinos Como Jason Loco pero loco Sin medicación What the fuck Soy el puto Si quieres que rapamos Nos miramos y nos matamos Si pierdo la novieza Yo soy un chico insano Con la rabia De un huérfano afgano Where is my motherfucking money? You must fuck my mind Pregúntale por esa noche a Sammy No game No game, no fame, no time Sevilla brilla Don Mora Baja Tengo tabaco Me conchabando Centro en oscuro Por el que ando Las pales mulilla mía Que no me vas echando Tengo una herida yo en el corazón Me traicionaste, rompiste mi ilusión No estás conmigo, tengo la sensación Que me buscas, que tienes obsesión Tengo una herida yo en el corazón Me traicionaste, rompiste mi ilusión No estás conmigo, tengo la sensación Que me buscas, que tienes obsesión Tú, bebé, que fuiste mi vida y mi muerte El tiempo no va a retroceder Así que quédate con él Tú, bebé, que cambiaste mi suerte Mis sentimientos son fríos Como lo hice de nada para siempre Y aprendí a vivir yo sin ti Y ahora, niña, soy más feliz Y ahora me encuentro, mira, que muy feliz Tú, bebé, que fuiste mi vida y mi muerte El tiempo no va a retroceder Así que quédate con él Tú, bebé, que cambiaste mi suerte Mis sentimientos son fríos Como lo hice de nada para siempre Yo quería ser feliz Yo quería ser feliz y a tu lado Pero todo se torció Y ya no creo en el amor Seguiré mi vida y seguir avanzando Pensando que nada tiene solución Mejor vivir soltero sin pensar en el amor Ay, que por culpa de todo eso Ay, me cause mucho dolor Diviré mi vida y a mi manera Aunque eso te duele a ti Voy a ser feliz Quiero que sepa que no voy a ir más detrás de ti Ay, me dejaste solo Ay, me hiciste sufrir Quiero que sepa que no voy a ir más detrás de ti Ay, me dejaste solo Ay, me hiciste sufrir Tú, bebé, que fuiste mi vida y mi muerte El tiempo no va a retroceder Así que quédate con él Tú, bebé, que cambiaste mi suerte Mis sentimientos son fríos Como lo hice de nada para siempre Y aprendí a vivir yo sin ti Y ahora, niña, soy más feliz Y ahora me encuentro, mira, que muy feliz Tú, bebé, que fuiste mi vida y mi muerte El tiempo no va a retroceder Así que quédate con él Cuéntale, dile que te llevo a la luna Que no tengo más fortuna Que tus besos y tu amor Que tus besos y tu amor Cuéntale, dile que yo soy tu locura Porque yo tengo la cura Y la llave de tu corazón Te digo la verdad La poesía de tu boca La quiero yo recitar Mientras te enamoras Porque eres como el mar El mar que ves a las olas Un sueño hecho realidad Cada vez que tú me tocas Dile que me amas y que esto no es pasajero Morir si me tocas hasta que se apague el fuego Cada vez que te tengo cerca de la piel Nace para mí un nuevo sentimiento Y eso me hace sentir bien Deja que te diga que tú eres la primera mujer Que me dice estas cosas Cuánto tiempo te soñé y por fin llegó la hora Culpable de quererte Por fin te tengo enfrente La vida es diferente Porque tú estás presente Tú solo ven a verme Y deja que comenten Yo me muero por ti Y tú sin mí te pierdes Oh, la primavera mi balcón Desde que llegaste me robaste el corazón Eres mi mejor canción Eres mi mejor canción Tu cuerpo una partitura Y yo el compositor De los besos que te doy a oscura Cuéntale Dile que te llevo a la luna Que no tengo más fortuna Que tus besos y tu amor Ay, cuéntale Dile que yo soy tu locura Porque yo tengo la cura Y la llora de tu corazón Te digo la verdad La poesía de tu boca La quiero yo recitar Mientras te enamoras Porque eres como el mar El mar que besa las olas Un sueño hecho realidad Cada vez que tú me tocas El Sandro Rafa Bueno Señor Coquis en el ritmo Captura Studio La calle del arte La calle del arte Cuéntale Cuéntale A la calle del arte A la calle del arte Cuéntale Que te creo y no te creo Porque te tengo que creer Dile que te creo y no te creo Si tu miras no me mientes Si tu cara solo promete Cada vez que te abro la puerta Con tu llave tu vas y la cierras Yo ya no puedo salvarte Porque me mentiste Me mentiste A la calle del arte A la calle del arte Así fue como me perdiste y me perdiste a mí Así fue como me perdiste y me perdiste a mí No escuchaba lo que te decía, no te importó cuánto a mí me dolía Llegó un momento que no te sentía y poco a poco tú a mí me perdías Tu perdón, tu perdón llega tarde y mis heridas no pueden curarse Tu perdón, tu perdón llega tarde Me mentíte, me mentíte Aula tu cara, aula tu cara Eres tú el que a mí no me querías, yo por ti en cambio daría mi vida Nunca más en tu piedra caeré, aunque lo pidas en la rodilla Así fue como me perdiste y me perdiste a mí Así fue como me perdiste y me perdiste a mí Así fue como me perdiste y me perdiste a mí Así fue como me perdiste y me perdiste a mí Tu perdón, tu perdón llega tarde y mis heridas no pueden curarse Tu perdón, tu perdón llega tarde Me mentíte, me mentíte, me mentíte Un movimiento Esto es para que todas las nenas se pongan a mover el bote en la discoteca Un movimiento Y dale movimiento, muévelo violento Cuando tú lo mueves mami se ve suculento Y mueve la cadera de izquierda pa' derecha No te hagas la fresa que tú eres bien traviesa Dale mami muévelo, muévelo, muévelo Baby ven sacudelo, sacudelo, sacudelo Si quieres ven y pégalo, pégalo, pégalo Tú me pones loco con un solo movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Dale movimiento, dale, dale movimiento Dale movimiento, dale, dale movimiento Dale movimiento, dale, dale movimiento Movimiento Ella quiere que le dé y que le dé, que la sube, la baje La toque, la roce, la ponga en la posa y la huida Que la hoy se le meta con este, la llevo a la cama Ella quiere que le dé y que le dé, que la sube, la baje Que la toque, la roce, la ponga en la posa y la huila al revés. Que la ve, se le muerta con este, la llevo a la cama, la coge, le muerto otra vez. Como grande mueve la cola, como grande mueve la cola. Como grande mueve la cola, como grande mueve la cola. Como grande mueve la cola, como grande mueve la cola. La dente que la vuela con rola, la ni sin miedo rompe la consola. La pistola, chambonea. Ella lo vuelve loco como se menea, bailando es pura candela. Lo vuelve loco cuando se acelera, y pela. Pégate, que la noche está empezando. Pégate, que blow ese conmigo. Pégate, que la noche está empezando. Pégate. Ella me dice na' na', yo que sí, ella na'. Pero sí que de julián nos vamos por la parte de atrás. Y no diga más na', que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar. Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras. Apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras, voy a encontrar la manera. Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras. Apriétame como tú quieras, pero con la pichadera me dice. Na' na' na', dice na' na' na', que no hay na' na' na'. Ella no suelta. Na' na' na', dice na' na' na', que no hay na' na' na'. Luisinho DJ Parece que va a estallar He vuelto a caer en la trampa de aquella vez Con los mismos trucos de haber Y sé que juré que no te volvería a ver Pero me muero, lo sé Mira cómo me provoca, quiero su boca, besarla una vez más Cómo mueve su cintura, cómo disfruta, llevándote con paz Acércate otra vez y vamos a bailar, tú y yo Siéntete ritmito, siéntelo en el corazón No me mires más, me vuelves a clavar tus ojos Déjate llevar, quiero bailar junto a tu piel No pude olvidar ni volver el tiempo hacia atrás Me conformé con soñar Y hoy te vuelvo a ver, quiero saber si es verdad O si estoy soñando otra vez Habla como me provoca, quiero su boca, besarla una vez más Cómo mueve su cintura, cómo disfruta, llevándote con paz Acércate otra vez y vamos a bailar, tú y yo Siéntete ritmito, siéntelo en el corazón No me mires más, me vuelves a clavar tus ojos Déjate llevar, quiero bailar junto a tu piel Mira cómo me provoca, quiero su boca, besarla una vez más Cómo mueve su cintura, cómo disfruta, llevándote con paz Acércate otra vez y vamos a bailar, tú y yo Siéntete ritmito, siéntelo en el corazón No me mires más, me vuelves a clavar tus ojos Déjate llevar, quiero bailar junto a tu piel Acércate otra vez y vamos a bailar, tú y yo Siéntete ritmito, siéntelo en el corazón No me mires más, me vuelves a clavar tus ojos Déjate llevar, quiero bailar junto a tu piel He vuelto a caer Acércate otra vez y vamos a bailar, cuánto tiempo falta Pa' ver a mi amor Dejando mirar, el maldito reloj Siento su agua, clavarte en mi corazón Abujita de reloj, clavarte en mi corazón Abujita de reloj, clavarte en mi corazón Cuando estoy con ella, me lleno de vida Nadie mejor que ella, pa' sacarme una sonrisa Su suave caricia, me llena de cariño Como el abrazo, una sonrisa de un niño El tiempo aparta, pa' ver a mi amor Dejando mirar, el maldito reloj Siento su agua, clavarte en mi corazón Abujita de reloj, clavarte en mi corazón Abujita de reloj, clavarte en mi corazón Cuando estoy con ella, me lleno de vida Nadie mejor que ella, pa' sacarme una sonrisa Su suave caricia, me llena de cariño Como el abrazo, una sonrisa de un niño Y por eso lo paso tan mal Cuando la tengo que ver, cuando tengo que esperar Para verlo otra vez más Parece que se para el tiempo Las horas queman por dentro Me queman a fuego lento Y a fuego lento I can't wait to stay Mirándola, cuánto tiempo aparta Pa' ver a mi amor Dejando mirar, el maldito reloj Siento su agua, clavarte en mi corazón Abujita de reloj, clavarte en mi corazón Abujita de reloj, clavarte en mi corazón Mira que no quería enamorarme Porque en el amor soy el eterno fracasado Mira que no quería ilusionarme Pero no puedo dejar de sentir El deseo de tu cuerpo Que me va quemando dentro Hoy me pierdo, lo siento No puedo evitarlo amor Te juro que me gusta ver Ese vestido color de miel A juego con tus ojos Me gusta ver Todo lo que te pone mujer Porque con ese cuerpo todo te va bien Pero es que me gusta más desnuda Desnuda quiero que bailes conmigo Tu piel con mi piel cerca en el corazón Buscar las estrellas debajo tu ombligo Pero es que me gusta más desnuda Desnuda quiero que bailes conmigo Como amor sin cadenas y sin condición Quiero ser tu amante y tu mejor amigo No quiero ser el te quiero Que se dice por obligación No quiero por compromiso Quiero que salga del corazón Deja lo que digan Deja lo que cuenten Como nada saben Deja lo que se lo inventen Lo nuestro diferente Yo no vengo a amarrarte Yo te quiero libre amor Me encanta ese vestido Pero es que me gusta más desnuda Desnuda quiero que bailes conmigo Tu piel con mi piel cerca en el corazón Buscar las estrellas debajo tu ombligo Pero es que me gusta más desnuda Desnuda quiero que bailes conmigo Amor sin cadenas y sin condición Quiero ser tu amante y tu mejor amigo Todos esos engaños de amores Me han enseñado a aceptar que la vida Así no hay que depender de nadie Para ser feliz Por eso no te pido la exclusiva Y no hago preguntas para que no tengas que mentir Por eso esto es tu vida y yo la mía Pero si quieres que sea para ti Más te vale demostrarme Que aunque falle eres sincera Y lo hablamos sin cuento Que nadie es perfecto amor Que yo sé bien que puede ser La que me va a llorar de placer Mi dulce compañía Mi amanecer La musa que inspira mi poesía Con esa lencería que me pone así Pero es que me gusta más desnuda Desnuda quiero que bailes conmigo Tu piel con mi piel cerca en el corazón Buscar las estrellas debajo tu ombligo Pero es que me gusta más desnuda Desnuda quiero que bailes conmigo Amor sin cadenas y sin condición Quiero ser tu amante y tu mejor amigo Pero es que me gusta más desnuda Desnuda quiero que bailes conmigo Tu piel con mi piel cerca en el corazón Buscar las estrellas debajo tu ombligo Pero es que me gusta más desnuda Desnuda quiero que bailes conmigo Amor sin cadenas y sin condición Quiero ser tu amante y tu mejor amigo Javi Lizar Desnuda quiero que bailes conmigo Juanjo Sánchez Tu piel con mi piel cerca en el corazón Con Julio Flores Desnuda, 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 desnuda Pedro Calderón Pero mira que tú me gustas mejor cuanto más desnuda He despertado de una noche larga y tú ya no estabas Ni aquel mensaje de amor que mandabas todas las mañanas Como un hechizo que duerme tu amor al morder la manzana Comenzaste a borrar los recuerdos y no se ha entendido nada Si te olvidaron aquellos besos Si te olvidaron aquellos sueños Si te olvidaron aquellas noches y esos recuerdos Si te olvidaron esa caricia Que yo te daba mientras dormía Y te olvidaste de eso tan grande que tú sentías Llamado amor 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 No sé si ha merecido la pena perder tanto tiempo Solo sé que no fui suficiente en tu mundo perfecto Tú soñabas con ser la princesa más guapa del cuento Pero pronto te despertará con la voz de tu espejo Si te olvidaron aquellos besos Si te olvidaron aquellos sueños Si te olvidaron aquellas noches y esos recuerdos Si te olvidaron esa caricia Que yo te daba mientras dormía Y te olvidaste de eso tan grande que tú sentías Se te olvidaron aquellos besos, se te olvidaron aquellos sueños Se te olvidaron aquellas noches y esos recuerdos Se te olvidaron esa caricia que yo te daba mientras dormía Y te olvidaste de eso tan grande que tú sentías Chama lo amor Chama lo amor Chama lo amor Chama lo amor Se te olvidaron aquellos besos, se te olvidaron aquellos sueños Se te olvidaron aquellas noches y esos recuerdos Se te olvidaron esa caricia que yo te daba mientras dormía Y te olvidaste de eso tan grande que tú sentías Chama lo amor Chama lo amor Chama lo amor Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Pero no puedo dudar De nuevo tengo que soltar Poco a poco me mata y yo lo tengo que aceptar Estoy tan lejos del principio y tan cerca al final Es tan fuerte lo que siento, esto me puede matar Es que me has hecho Es que me siento desecho Es como si me deran un tiro en el pecho Vivía con el enemigo bajo el mismo techo Que si te extraño princesa Y le sacabas provecho Tremendo problema Sigo en este dilema Te fuiste con otro Y no logro sacarte del sistema Te envío un mensaje y me cambias el tema La situación siento que me quema Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Oh no Nos va a matar Yo sé que tú no sientes nada Tu silencio y tu mirada Entre la pared y la espada Le dices a la gente que yo te maltrataba Justificando que estás con otro Y que tú me engañabas Pero a Dios nadie le engaña Mi vida no empaña Creía que eras buena Y eras una pirata Quiero sacar este amor De adentro de mis entrañas Yo sigo de rodillas Porque la fe mueve montañas Yeah Gerda brinque Te canto para ti Yo daría lo que fuera Por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Y siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Tú me trañarás Me recordarás Cada minuto que pase Vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me trañarás Me recordarás Me recordarás Te cansarás de esperarme Y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Amor nunca te he dicho que esto me hace daño Que si no estás conmigo yo también te extraño Que para mí el amor se hizo para dos Para dos enamorados Dime qué vas a hacer cuando ya no me veas Dime qué vas a hacer cuando ya no te creas Cuando ya no me tengas y no pierdas todo Saber qué pasará cuando ya no te quiera Tú me trañarás Me recordarás Cada minuto que pase Vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me trañarás Me recordarás Te cansarás de esperarme Y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Hoy voy a estar contigo en todos tus sueños Voy a hacer una huella marcada en tu cuerpo Me tendrás ahí Y pensarás en mí Viviré por siempre en todos tus recuerdos Cuando me busques y no esté a tu lado Y te den ganas de acariciarme Cuando preguntes y no te respondas Cuando me llames y no quieras hablarte Tú me trañarás Me recordarás Cada minuto que pase Vas a lamentarte Por todo lo que hiciste mal Tú me trañarás Me recordarás Te cansarás de esperarme Y tendrás que olvidarme Por todo lo que hiciste mal Álvaro Torres Álvaro Torres Lenié 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 Mauro Ale Te cuento amar a otro hombre Tanto como tú me amabas a mí Que yo nunca llegué a amar a una mujer Como te amaba a ti A otro hombre Tanto como tú me amabas a mí Que yo nunca llegué a amar a una mujer Como te amaba a ti A ti Pienso mucho en esos tiempos En los que la pasábamos Disfrutando momentos Me causa dolor Cada vez aparece tu recuerdo Veo un mapa Y me duele estar tan lejos Tan lejos de ti No Me gusta recordar el día en el que me fui Me llevaste a explorar Nuevos mundos A los que yo nunca he vuelto a entrar Me pregunto Me pregunto Si después de tanto tiempo Tanto tiempo Que no estás conmigo Aún existe tu pensamiento No le crees Si recuerda Los buenos momentos Y me pregunto Si después de lo nuestro Has vuelto a amar A otro hombre Tanto como tú me amabas a mí Que yo nunca llegué a amar a una mujer Como te amaba a ti A otro hombre Tanto como tú me amabas a mí Que yo nunca llegué a amar a una mujer Como te amaba a ti Ninguna mujer me ha podido hacer sentir Como lo hacías tú Sin ti No he vuelto a ser feliz Ninguna mujer me ha podido hacer sentir Como lo hacías tú Sin ti No he vuelto a ser feliz Me pregunto Si después de tanto tiempo Que no estás conmigo Aún existe tu pensamiento No le crees Si recuerda A mí Los buenos momentos Y me pregunto Si después de lo nuestro Has vuelto a amar A otro hombre Tanto como tú me amabas a mí Que yo nunca llegué a amar a una mujer Como te amaba a ti A otro hombre Tanto como tú me amabas a mí Que yo nunca llegué a amar a una mujer Como te amaba a ti Como yo te amaba a ti L-E-O-C-O Escrito H-S-A Son niños de mí Son niños de mí Por acá les caímos Por acá les caímos Liberti Music Armor Records Niña de la pente primavera Tu amor te va por bandera Loco mismo por tu amor Niña de la pente primavera Tu amor te va por bandera Loco mismo por tu amor Tengo mil canciones pa' decirte Quiero a ti Hoy que estás aquí Esta noche te regalo Tengo mil rincones pa' besarte Solo a ti Hoy que estás aquí Soy un hombre enamorado Tengo cada mañana Que el sol te llama Y me ilumina tu mirar Tengo cada palabra Aquí en mi cama Tú y yo en silencio y sin hablar Niña de la pente primavera Tu amor te va por bandera Loco vivo por tu amor Niña de la pente primavera Niña de la pente primavera Tu amor te va por bandera Loco vivo por tu amor Ven, ven, fina de la vez de primavera Ven, ven, loco por tu amor Ven, 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 fina de la vez de primavera Ven, ven, loco por tu amor Ven, 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 fina de la vez de primavera Ven, 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 loco por tu amor Ven, 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 fina de la vez de primavera Ven, 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 fina de la vez de primavera No comimos por tu amor Ven, 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 vínate la mente primavera Ven, 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 loco por tu amor Ven, ven, vínate la mente primavera Si tú vuelvas conmigo amor, me late fuerte el corazón Mi mundo tiene color Y si tú quieres que yo te diga lo que siento, ve Abrazándome, susurrándome Y si tú quieres que yo te diga lo que siento, ve Abrazándome, susurrándome Dame medicina de tu cuerpo que me está matando Todavía sigo esperando que tú conmigo quieras bailar Dame medicina de tu cuerpo que me está matando Me vas provocando Y tú no quieres bailar Si tú vuelves conmigo amor, no habrá noche sin calor No habrá noche sin dormir, oh no, no, no Si tú vuelves conmigo amor, la alegría de vivir Volverá dentro de mí Volverá dentro de mí Y si tú quieres que yo te diga lo que siento, ve Lo que siento, ve Abrazándome, susurrándome Y si tú quieres que yo te diga lo que siento, ve Abrazándome, susurrándome Dame medicina de tu cuerpo que me está matando Todavía sigo esperando que tú conmigo quieras bailar Dame medicina de tu cuerpo que me está matando Me vas provocando y tú no quieres bailar Dame medicina de tu cuerpo que me está matando Todavía sigo esperando que tú conmigo quieras bailar Dame medicina de tu cuerpo que me está matando Dame medicina de tu cuerpo que me está matando Dame medicina de tu cuerpo que me está matando Me vas provocando y tú no quieres bailar Porque yo quiero tu beso, dame solo eso Porque yo me muero si no te tengo conmigo Porque yo quiero tu beso, tan solo deseo Porque yo quiero porque yo me muero si tu no bailas conmigo 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 Si tú no bailas conmigo Una que lo he intentado siempre ganas tú Me rindo amor, yo me ganaste tú Con más que lo he intentado siempre ganas tú Me rindo amor, yo me ganaste tú Perdona, pero no eres la que yo conocía Cambiaste los gestos y todas tus manías Que lo que le hablo de ti, que lo que no conocí Vivir con eso todos los días, yo no sabía que dolería De las horas que no pude dormirme Pensando en las maneras que me doy rendirme De las horas que no pude dormirme Pensando en las maneras que me doy rendirme Por la que lo he intentado siempre ganas tú Me rindo amor, yo me ganaste tú Por la que lo he intentado siempre ganas tú Me rindo amor, yo me ganaste 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 tú Por la que lo he intentado siempre ganaste tú Me rindo amor, yo me ganaste tú Es junto a ti lo que quiero vivir Yo muero, si esta vida es sin ti yo muero No contestas y desespero Los colores se han escapado a otro lugar Cariño, yo ya sé lo que hice mal Me has enseñado donde tengo que rectificar Mi corazón está contigo y siempre lo estará Porque solo se entiende si te acercas y lo intentas acariciar Donde han ido las ganas de comer Todo es tan insípido desde que se fue Solo ella puede salvarme de caer Daba todo a cambio de verla volver Pero no vuelve Cada minuto es una boca que muerde y destruye mi suerte Me muero por verte Tu mirada es una droga para mi mente Tú, mi mitad, cariño tú has sido mi mitad Y mirarme de ti es tan difícil que no me atrevo Tú, mi mitad, cariño tú has sido mi mitad Mi sueño en la vida es tenerte voy a por ella Me ha consumido el ver que te has ido y es para siempre Prometimos tanto que hoy le canto al mes de septiembre Como decirlo sin que duela, nena te echo de menos Bendito dolor, altavoz por el que sueno Llevo tu veneno dentro, siento como dejar comer Este niño ya no siente las letras que compone Y duerme la coma, soy como un vegetal Sin más opciones que pensar y dar la vuelta sin más Dejar atrás lo que fuimos y desaparecer Tuve en paz los demonios se esconden en mi ser Solo te pido que si algún día tú me vuelves a ver Me recuerdes como el chico de tu primera vez Donde han ido las ganas de comer Todo es tan insípido desde que se fue Solo ella puede salvarme de caer Daba todo a cambio de verla volver Pero no vuelve, cada minuto es una boca que muerde Y destruye mi suerte Me muero por verte Tu mirada es una droga para mi mente Tú, mi mitad Cariño, tú has sido mi mitad Y negarme de ti es tan difícil que no me atrevo Tú, mi mitad Cariño, tú has sido mi mitad Si mi sueño en la vida es tenerte voy a por ello La cosa empieza meneando la cabeza Y hasta un besito suavecito Y ahora prepárate que va Haciendo palmas Los brazos al pecho Con el pie izquierdo Ganar derecho Que levante la mano a los latinos Que levante la mano los mayores Que levante la mano los pequeños Que levante la mano los latinos Que levante la mano los amigos Que levante la mano los mayores Que levante la mano los pequeños Y ya que estoy tan a gustito Aquí ahora mismo Yo digo vamos a repetirlo Que bien lo vamos a pasar Vamos niña La cosa empieza meneando la cabeza Un besito suavecito Y ahora prepárate que va Haciendo palmas Con el pie izquierdo Ganar derecho Que levante la mano los latinos Que levante la mano los amigos Que levante la mano los mayores Que levante la mano los pequeños Que el mundo entero Escucha a los temeros Que los golpes los mayores Que lo bailen los pequeños Que el mundo entero Escucha a los temeros Que los golpes los mayores Que lo bailen los pequeños Que levante la mano los latinos Que levante la mano los flamencos Que levante la mano los mayores Que levante la mano los mayores Que levante la mano los pequeños Que levante la mano los latinos Que levante la mano los latinos Que levante la mano los mayores Que levante la mano los pequeños Que a tu mantera escucha los bebés, que la gocen los mayores, que la bailen los pequeños Que a tu mantera escucha los bebés, que la gocen los mayores, que la bailen los pequeños Fueron mentiras las cosas que decías, todo era fantasía, toda una falsedad Decías que me querías, yo tonto lo creía, que crueles tus mentiras Suele la realidad, recuerdo cuando, tu decías que te ibas a encontrar con tus amigas Ay que fácil me mentías, reconozco, que todito te creía, mientras tu con él salías Lo veías escondidas, que tonto, yo pensé que tu eras diferente Nunca le hice caso a lo que decía la gente, yo solo confiaba ciegamente en ti Y mejor, me decían que eras muy malvada, no te importa nada Y yo nunca presté atención, me creía ese cuento de hadas Que siempre contabas, te veía con gran ilusión Y ahora veo que si eres malvada, no te importa nada Detrozate mi corazón, traicionaste al hombre que te amaba A quien más confiaba, lo cambiaste por un perdedor Fueron mentiras las cosas que decías, todo era fantasía Toda una falsedad, decías que me querías, yo tonto lo creía Que crueles tus mentiras, duele la realidad Juro que nunca había sentido esto que siento Me encuentro solo y triste en un desierto Era feliz y ahora me estoy muriendo No vengas ahora con arrepentimiento Yo soy el de la culpa por creer todo tu cuento El amor me volvió ciego y por eso no vi lo que a mi espalda tú me estabas haciendo Me decían que eras muy malvada, no te importa nada Y yo nunca presté atención, me creía ese cuento de hadas Que siempre contabas, te veía con gran ilusión Y ahora veo que si eres malvada, no te importa nada Detrozate mi corazón, traicionaste al hombre que te amaba A quien más confiaba, lo cambiaste por un perdedor Fueron mentiras las cosas que decías, todo era fantasía Toda una falsedad, decías que me querías, yo tonto lo creía Que cruel es tus mentiras, duele la realidad Saga Le creí todas sus mentiras y me jodí DJ Rasta, el Taita, DJ Juana, Negro Music Tú ya sabes quién soy yo Saga Music Fueron mentiras las cosas que decías, yo tonto me creía, toda tu falsedad No creías el amor, hasta que te conocí Me devolviste la ilusión que en su día yo perdí No me perdono el error que te hizo de sufrir Dime qué quieres que haga, que yo no puedo estar sin ti Dime qué quieres que haga, dime qué quieres que diga Si yo sé que por tu parte ya terminaste la partida Pero escúchame, no con la mujer Que yo sigo aquí loquito, loco por tu querer Vuelve Tu recuerdo la noche, me estás desvelando el sueño Pasan los días y los días y me muero porque no te tengo Te echo de menos, mucho de menos Vuelve Tu recuerdo la noche, me estás desvelando el sueño Pasan los días y los días y me muero porque no te tengo Te echo de menos, mucho de menos Pensé que sería capaz de dejarte en el olvido Conseguir de harta atrás, coger el nuevo camino Pero te he vuelto a buscar y por eso no te olvido Dime qué quieres que haga, formamos parte del mismo destino Dime qué quieres que haga, dime qué quieres que diga Si desde que te marchaste mi vida no es la misma Perdóname, perdóname Me arrepiento una y mil veces del daño que te causé Vuelve Tu recuerdo la noche, me estás desvelando el sueño Pasan los días y los días y me muero porque no te tengo Te echo de menos, mucho de menos Vuelve Tu recuerdo la noche, me estás desvelando el sueño Pasan los días y los días y me muero porque no te tengo Te echo de menos, mucho de menos Yo no soy el de un tres, el tiempo me cambió Y ahora ya estoy mejor Tengo lo que merezco y lo que merezco ya no es tu amor Te vas a quedar sola, solita por mal y sola Tienes lo que mereces porque tú te reíste de mí Te vas a quedar sola, tu vida no la controlas Más ni la abusadora porque tú te reíste de mí Búscate a otro que te haga de payaso Peleas, discusiones, de todo eso ya paso Poquito a poco yo te voy olvidando Pa' qué pensar en ti si eso es un atraso Por eso, solo te vas a quedar, solo te vas a quedar Nadie te va a querer, nadie te va a amar Como yo que va, y tú lo sabes de sobra Dime cómo se siente ahora Una traidora, ya nadie se enamora Que yo soy feliz desde que tú no estás La vida me dio otra oportunidad Una traidora, ya nadie se enamora Si juegas con fuego, siempre en el fuego vas a acabar Te vas a quedar sola, solita por mal y sola Tienes lo que mereces porque tú te reíste de mí Te vas a quedar sola, tu vida no la controlas Más ni la abusadora porque tú te reíste de mí Ya no soy el mismo que quiso enamorarte Ya no sé quién soy, pero no soy yo Ya no soy el de antes El tiempo me cambió Y ahora ya estoy mejor Tengo lo que merezco y lo que merezco Ya no es tu amor Porque yo ya no quiero nada contigo No pienso recuperarme Te has quedado en el oído, así que no Para ti yo desde hoy soy prohibido Y ahora verme en otro brazo Ese será tu castigo, no, no, no Te vas a quedar sola, solita por mal y sola Tienes lo que mereces porque tú te reíste de mí Te vas a quedar sola, tu vida no la controlas Más ni la abusadora porque tú te reíste de mí Te vas a quedar sola Solita por mal y sola Te vas a quedar sola Solita por mal y sola Te vas a quedar sola No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video